Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, pues estamos aquí de nuevo con un nuevo video para el canal y pues en este video vamos a probar estas varas de trueno son cohetes de trueno, son como las que echan en las ferias o las fiestas compré la mediana y la chica, se me olvidó comprar la grande, pero en otro video podemos probar las tres, la de vara grande, la mediana y la chica aquí tengo una base que ya hice, un poquito improvisada ya que no encuentro mi base de las varas, no me acuerdo donde la dejé pero aquí lo que hice fue amarrar unos tubos a la torre y vamos a ir colocando pues una por una y también lo vamos a encender una por una o si puede encender dos al mismo tiempo pues lo hacemos y esto es media docena y me costó igual 50 pesos o sea que la docena de este vale 100 y la docena de este vale 50 así que en este video vamos a ver la diferencia entre la vara chica y la vara mediana y vamos a ver si hay alguna diferencia bueno amigos aquí ya tenemos las dos varas la vara chica y la vara mediana así que vamos a probarla y ojalá y funcionen pues bien tengo ahorita conectado el micrófono para que escuchen bien pues el momento en que truenan ya vas a echar la mediana y no nada de Vamos a quemar la tercera. Entró bien en nuestra base, sí funcionó bien. Vamos a poner otra. Entró bien en nuestra base. No, es así que se estrenan más duro. Y pues bueno amigos, eso fueron las varas que compré ya en Zumpango.